¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me ves sufriendo de amor es porque te extraño Si estoy durmiendo también te estoy soñando Si amanece el día mi amor sigo pensando en ti ¿Cómo olvidar? El primer beso que nos dimos ¿Cómo borrar? Aquel lugar que nos amamos ¿Cómo olvidar? El primer beso que nos dimos Un amor como el tuyo nunca se olvida Por más que trate, intente o pretenda borrarte con otra presencia Hoy en Hidalgo Amaní Siempre conviva estudio Y somos Tienestar Producciones Si me ves llorando por ti es porque te quiero Si me ves sufriendo de amor es porque te extraño Si estoy durmiendo también te estoy soñando Si amanece el día mi amor sigo pensando en ti ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? El primer beso que nos dimos Ay corazón, 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 corazón Tú eres mi amor, mi único amor Te llevo dentro, dentro de mí Como el latir de mi corazón Ay corazón, corazón, corazón Tú eres mi amor, mi único amor Te llevo dentro, dentro de mí Como el latir de mi corazón Con mucho aprecio para mis padrinos Lázaro Chachi Alicia Román Alicia Román Y en los Estados Unidos Miquel Limpia Y Lila y yo Ay corazón, corazón, corazón Tú eres mi amor, mi único amor Te llevo dentro, dentro de mí Como el latir de mi corazón Ay corazón, corazón, corazón Tú eres mi amor, mi único amor Te llevo dentro, dentro de mí Y como el latir de mi corazón Y como el latir de mi corazón Y juntos recorriendo Todo el Perú Y para todos nuestros compatriotas En los diferentes países del mundo En los diferentes países del mundo Somos para ti Agrupación 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 Agrupación